¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O que yo tengo dinero O soy más blanco que tú Porque formo un vertedú Y con el sitio me quedo Yo te lo digo ¡Oye, yo te lo digo! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara, cámara! ¡Qué rico! ¡Bomba, cámara! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Mira qué rico está! ¡Bomba, cámara! ¡Mira lo bailo! ¡Mira lo gozo! ¡Mira lo gozo! ¡Mira lo gozo! Aquí donde usted me ve Yo soy un loco decente Yo sé respetar la gente Si respeto se merece Pero no digas a veces Pero no digas a veces Que eso sí que no lo aguanto Yo temprano me levanto Para estar bien enterado Y para el que no lo careja Tengo el veinte tu formado Yo te lo digo ¡Bomba, cámara! ¡Oye, yo te lo digo! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, cámara! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Repito! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, cámara! Ya llego para gozar Con ese estilo son cubano Que lo que quiere es bomba Te quiero ver bailando Te quiero ver gozando Al estilo de Richie y del beat Que está sonando Salsa y control Salsa y control Arriba mi gente Que en la rumba se formó ¡Uh! Chacalacalaca Que se destaca La gente que baila No va para la casa El beat ya llegó Con tremendo sabor A toda la gente Emoción Ay, yo llegué para cantar Emoción Yo te lo digo Bomba, cámara Bomba, cámara Míralo, bailalo, míralo, coselo Míralo, bailalo, míralo, coselo Míralo, bomba, cámara Se vino el mambo Zumba, finés Bomba, 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 cámara Pégate, 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 pégate ya Todo el mundo baila, baila, goza con sabor Bomba, cámara Y lo nuevo ya causa emoción Bomba, cámara Bomba, cámara Te traigo pa' gozar Bomba, cámara Oh, 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 oh ¡Gracias!